Hola a todos, hoy les vengo a comentar cuáles son los eventos inmediatos que nos tiene preparado el universo. Pero antes, suscríbete a nuestro canal para que nos apoyes. Bueno, para empezar, como primer evento tenemos que el 3 de junio de 2024 habrá una gran alineación matutina de Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, visible antes del amanecer. En este evento tenemos que habrá otra alineación importante el 28 de agosto de 2024 con los mismos planetas, nuevamente alineados en el cielo matutino. Para observar estos eventos no se necesitan herramientas especiales, aunque Neptuno puede requerir un telescopio debido a su menor brillo. Estas alineaciones ofrecen una excelente oportunidad para disfrutar de la astronomía y apreciar la belleza del sistema solar. Muchas gracias. Gracias.